Los expertos coinciden. Las vacunas contra el COVID son seguras y efectivas a partir de los seis meses de edad. La dosis de niños es más pequeña y los efectos secundarios son leves. Si tienen fiebre, dolor o cansancio, agua y descanso les ayudará. Las vacunas no afectan el ADN en nada. La tecnología en la vacuna ha sido estudiada por más de una década. Más de 300.000 niños en Oregon ya están vacunados. Aclara tus dudas en másfuertesoregon.org. Gracias.